Existen herramientas digitales de tipo colaborativo que nos permiten realizar mapas mentales junto a otras personas que pueden hallarse a cientos de kilómetros de nosotros. Una de ellas es MindMister. Vamos a conocer algo más sobre esta herramienta. Tecleamos la dirección de su sitio oficial, pulsamos en el botón de Regístrese gratis, seleccionamos la opción Básica gratis y rellenamos el formulario de suscripción. Tras registrarnos, el equipo de MindMister nos enviará a nuestra cuenta de email un mensaje con una dirección web para que hagamos clic en ella y activemos nuestra cuenta. Al activar la cuenta, accedemos a nuestra área privada en MindMister y pulsamos en Nuevo mapa. La forma de crear un mapa en MindMister guarda bastante similitud con el funcionamiento de FreeMind. Los nodos y subnodos se crean a partir de un nodo principal. Igual que en FreeMind, podemos editar los nodos, cambiarlos de color, añadirles iconos e imágenes, incluir en ellos vínculos, etc. A diferencia de FreeMind, MindMister nos da la posibilidad de trabajar en equipo junto a otras personas. Para ello, pulsamos en el botón Compartir mapa situado en la parte inferior del interfaz. En la ventana que aparece, disponemos de un menú superior con cuatro pestañas. En la pestaña general, además del título de nuestro mapa, tenemos la posibilidad de incluir una pequeña descripción sobre el mismo. En Publicar, MindMister nos da la posibilidad de hacer nuestro mapa visible a través de Internet. Desde esta opción, tenemos la posibilidad de editar y copiar el mapa. Para restringir esas posibilidades a las personas de nuestro equipo de trabajo, podemos establecer una contraseña. En Notificaciones, podemos definir a través de qué medio nos llegará el aviso de que nuestro mapa ha sido modificado. Finalmente, en la pestaña Compartir, podemos invitar a quien queramos a compartir nuestro mapa, incluyendo su dirección de email. Si queremos que colaboren en la elaboración de nuestro mapa, les incluiremos en el apartado Colaboradores. Si únicamente queremos que vean el mapa, les incluiremos en el apartado Espectadores. Una vez escritas las direcciones de email, pulsamos en Invitar a estas personas. Al hacerlo, MindMister nos dará la opción de mandarles un mensaje. Una vez escrito, hacemos clic en Invitar. El mensaje llegará a la cuenta de correo electrónico de la persona o personas a quienes hayamos invitado, que podrán acceder al mapa para verlo o modificarlo si les hemos dado permiso para ello. En la parte inferior del interfaz de MindMister aparecerá un mensaje informándonos de qué personas están editando el mapa en ese momento. De esta forma, MindMister nos permite compartir nuestros mapas mentales y trabajar en equipo para desarrollarlos a través de Internet. Esta herramienta también nos permite importar mapas realizados con MindMister u otros programas, así como exportar los mapas realizados en MindMister como archivo de FreeMind, PDF, etc. Existen además versiones para el iPhone y el iPad que puede resultarte interesante conocer. Puedes obtener información sobre ellas en www.mindmister.com. Estas son algunas de las ventajas que supone utilizar MindMister en este tipo de aplicaciones. Puedes sincronizar los mapas mentales en tu iPhone para que puedas trabajar en ellos aunque no tengas conexión. Puedes compartir tus mapas mentales directamente desde la aplicación. Tienes multitud de iconos, colores y estilos para mejorar tus diseños. Puedes gestionar tus favoritos. Puedes desarrollar rápidamente nuevas ideas. Puedes importar archivos de MindManager, FreeMind o texto plano. O exportar como MindManager, FreeMind, Word, PDF o imagen. Actualmente dispones de una versión gratuita para el iPhone que puedes conseguir en la iPhone, Apple Store. Hasta aquí hemos aprendido a utilizar herramientas digitales para crear mapas mentales. En el siguiente capítulo veremos cómo aplicarlos en nuestra vida profesional. Pulsa el botón siguiente para continuar.